muy buenas a todos hoy tengo una receta que no te la puedes perder pulpo con patatas con una salsa bien rica ajo y perejil y nos ponemos a cocinar una olla con agua le ponemos sal un poco de pimienta para que le dé sabor y también le vamos a echar laurel tapamos y esperamos que hierva el agua vamos a surtar nuestro pulpo una vez que lo tenemos vamos a lavar bien las patatas y lo echamos y esperamos unos 25 minutos mientras tanto vamos a preparar el ajo y el perejil vamos a utilizar un mortero echamos el ajo un poco de aceite de oliva un poco de sal y ahora lo machacamos todo vamos a preparar el plato ponemos el pulpo las patatas las cortamos por la mitad le echamos el ajo y el perejil entre las patatas un pelín de pimentón dulce unos tomates cherry aceite de oliva y por último le vamos a echar sal bueno llegamos al final espero que te guste esta receta suscríbete a mi canal dejame tu comentario y ya nos veremos en el próximo vídeo chau 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 no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.